Llegó un documento hacia las autoridades que una multa elevado que nosotros no sabíamos cómo cancelar esa cuenta. La gente se quedó medio triste, que si en caso no pagamos esa multa nos van a abargar nuestro territorio, ya no van a tener bien los proyectos que llegan, el apoyo a la comunidad va a ser todo, va a ser suspendido, quitado porque no va a salir aprobado. Cuando nos enteramos de compensación de multas, nos sentimos, todos los comuneros nos sentían alegres, ya no estaban preocupados, por eso ahora estamos pagando la multa y conservando nuestro bosque, cuidando, monitoreo, así como seis monitores que somos, nosotros vamos a cuidar ese bosque, porque nadie, personas foráneas ingresan a ese lugar. Entonces ya tenemos una experiencia más para darse al alcance a ellos también que se unan a la compensación de multas, cuidar el bosque, cuidar el medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.